¿Qué es la protección de la protección? ¿Qué es la protección de la protección? Yo me eché perfume, ¿verdad? Entonces él me dijo que no sentía olor Entonces él se empezó a preocupar Eso fue el lunes Y ya pues él ese día no fue a trabajar Llamó a la empresa Y fue a trabajar ese día Pero ya él, ¿verdad? Preocupado porque no podía oler Se le vio también el paladar Y ya hizo la cita ¿Verdad? Para hacerse la prueba del COVID Y efectivamente, ¿verdad? Salió positivo mi esposo Tenía el COVID Y este... Pues ya él Ya no se presentó a trabajar Y ya... Bueno, ya empezamos a tener En verdad yo más cuidado Y el... Este... Pero es imposible Ustedes saben En apartamentos más aquí En Estados Unidos Que son muy pequeños Y uno tiene que Comparte todo prácticamente Pero igual, ¿verdad? Este... Yo siempre tuve más protección Más cuidado, ¿verdad? Tratando de no... De limpiar todo Pero... Hermanos, quiero darle Toda gloria Honra al Señor Porque... Ya pasaron 15 días Y mi esposo ya el lunes Se presentó a trabajar Y gracias a Dios pues Solo fue... Solo hasta ahorita Él no ha recuperado nada más El paladar, ¿verdad? Y... Y olor Pero nada más eso De ahí gracias Le doy gracias al Señor Que no fue algo más fuerte en él Ni casi le dieron temperaturas Realmente solo fue escalofríos ¿Verdad? Pero no hubo temperaturas Y le quiero dar gloria al Señor Por su protección Porque ya yo no he dejado de trabajar He estado dejando de trabajar Y... Y yo no he sentido nada realmente ¿Verdad? Y... Y puedo ver la fidelidad de Dios Y hermanos también, ¿verdad? La protección De la esposa espiritual De nuestro pastor principal Que es tan poderosa Y su fidelidad Y su amor tan grande Y no puedo realmente callarme De ver... Estoy muy sorprendida De ver de la fidelidad de Dios Y... Y pues glorificar su nombre ¿Verdad? Porque realmente tenemos un Dios todopoderoso Que nos ama y nos cuida Y pues aquí puedo ver su cuidado Y su protección para mi vida Gracias a ti, hermanos Le doy toda gloria al Señor También, ¿verdad? Gracias a mi pastor principal Le doy toda gloria al Señor O sea, acá hay demasiada gente contaminada Aquí en California Y este... Pero... Gracias al Señor, hermanos Dios le puedo dar... Le doy toda gloria al Señor Por su cuidado Su protección En el espacio espiritual De mi pastor principal Hermanos Este es mi testimonio ¿Verdad? De protección Y de cuidado para mi vida Hermanos Que el Señor les bendiga Muchas gracias Bendiciones